Aplausos La chifa decidió darle sonido a la noche Con una nana natural y permanente Que no sirve de ruido y compañía, sí Pensó por mucho setalo, pues no quería ni un reproche Y consiguió hablar con las nubes de los cielos Soltaron aguaceros de alegría, sí Gotas caían, caían Y se reían, reían Y se reían Y se reían Y se reían Bañaron todo esto Con sufrido Y se reían Para la paz Para la paz En los lados Amaneciendo El cerebro Convertido Ya en rocío El sol movía Esa corta Sala tierra Soltaron aguaceros de alegría, sí Unos anfibios Unos anfibios Comenzaron A llenar Ese vacío Fue el pinto Cremas Ojo Negros Al sabate Luz en el sol Vagó El plátano Desde esa noche Se escuchaba Un nuevo canto Que con su nota Se durmía de calma Coqui, coqui Coqui, coqui Coqui cantaba Coqui, coqui Coqui cantaba Coqui, coqui Coqui, coqui Coqui cantaba Coqui, coqui Coqui cantaba Cantando sale la noche, cantando va sin reproche Salta tranquilo y sin miedo, con sus sonidos de dedo Cantando sale la noche, cantando va sin reproche Salta tranquilo y sin miedo, con sus sonidos de dedo Cantando aquí, cantando tú, con su virtud, a lo salir coquín Cantando aquí, cantando tú, con su virtud, a lo salir coquín Con tu sonido tercero, me alegra la voluntad Cantando aquí, cantando tú, con su virtud, a lo salir coquín Mira desde Puerto Rico, oye lo que traje aquí Un guaguaco sabrosito, que te canta el coquín Canta el coquín, cántalo tú, con su virtud, a lo salir Pero que hazlo salir, hazlo salir, no te vayas a callar Vida pasada, te veré, compran mi dinero y esto va a llorar Bailando voy por la calle, cantando, gozando la vida Buscando preguntas, respuestas, a lo salir coquín Buscando preguntas, respuestas, a tanto en tanta salida Bailando voy por la calle, cantando, gozando la vida Buscando preguntas, respuestas, a tanto en tanta salida Coquín, 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 coquín cantaba Buscando preguntas, respuestas, a lo salida Pparo un novio amigo y págino